Hola mis cabeza de piñata después del anterior vídeo pensé hacer otro sobre otro de los linchamientos que la familia Gracie del Jiu Jitsu brasileño efectuaba sobre otros luchadores a los que no pudieron derrotar de forma legítima en un ring. Empezamos con el protagonista Joao Baldi, nacido en 1880, era un luchador profesional extremadamente pesado. Durante la mayor parte de su carrera, pesaba más de 220 libras, a una altura de sólo 5 o 7, y a menudo se lo asociaba con la lucha grecorromana, luta romana, pero también compitió en Noji Submission Grappling, y luta libre. Participó activamente en partidos profesionales documentados desde 1909 y, como harían otros de con su profesión, viajaba por el país, realizaba demostraciones y participaba en partidos por pago. A menudo se le anunciaba como el campeón de lucha brasileño o sudamericano. Por el 1931 se enfrentó a Oswaldo Gracie y a Baldi tenía 51 años de edad era prácticamente un viejo para la época todavía era un oponente formidable, pero ya habían pasado sus mejores momentos y había ganado una cantidad significativa de grasa. Su peso se había disparado a 275 libras, algunos relatos lo tenían más cerca de 300 libras, pero esto probablemente era una hipérbole. Y Oswaldo, aunque no peleaba a menudo, había derrotado recientemente a un oponente de Bahía, noreste de Brasil, en una pelea de baletudo. El segundo mayor de los hermanos Gracie, pesaba 141 libras y su oponente pesaba 190 libras. El retador era un hombre de Bahía que Guardo perdió por estragulación ante Os. Esta victoria para Oswaldo de 27 años le proporcionó la publicidad y el reconocimiento de nombres necesarios para poder desafiar a nuestro protagonista el ya anciano señor Baldi. El combate se acordó de grappling y tuvo lugar el 19 de noviembre de 1931 en el Teatro República de Río de Janeiro. El árbitro fue Mario Aleixo. Antes del combate, Baldi se había negado a usar un top gi, exigiendo que se le permitiera usar su atuendo estándar de lucha libre que consiste solo en zapatos y calzoncillos. Por alguna razón, justo antes del evento, Baldi fue convencido de usar un top gi a pesar de que no tenía experiencia real con ningún entrenamiento del uso de gi o kimono de jiu-jitsu, judo. El cambio de vestimenta convirtió efectivamente el combate en una pelea de jiu-jitsu deportivo. Independientemente de su tremenda ventaja de peso, Baldi era un viejo de 51 años sin experiencia en el uso del gi por lo que sucumbió a un estrangulamiento de solapa con el gi de Oswaldo al principio de la primera ronda. Si bien este combate ayudó a promover a los gracies y su marca de jiu-jitsu como un arte de autodefensa que permitiría a una persona más pequeña derrotar a un agresor mucho más grande, también causó una gran vergüenza para Baldi. Si bien sus mejores momentos de lucha ya pasaron, en su propia mente y en los ojos de los medios, debería haber derrotado fácilmente al oponente mucho más pequeño. Antes y después del partido, la prensa describió a los dos luchadores como el mastodonte y el mosquito respectivamente. No está claro que llevó a una escalada de tensiones entre los gracies y Baldi después del partido. Algunas fuentes afirman que Baldi anunció que la pelea fue una arreglada una pelea con un resultado predeterminado, también conocido como una pelea fija. No he encontrado ninguna evidencia directa de que Baldi haga esta afirmación todavía, pero si es cierto, es fácil entender por qué esta revelación no le sentaría bien a los gracies. Los hermanos, en ese momento, estaban luchando, literal y figurativamente, para establecerse en el mundo de los deportes de combate y la instrucción en artes marciales. Si la pelea no fue legítima esas afirmaciones estaban empañando la imagen de los gracies y su capacidad para promocionarse a través de la victoria y si la pelea fue realmente una pelea arreglada y Baldi entonces había revelado un secreto del contrato. Sea como fuese los gracies querían venganza. Es imposible saber si la pelea fue realmente arreglada pero a mi parecer si lo fue. Como se menciona en algunos artículos anteriores, era común que la gente afirmara que las peleas reales se arreglaban para preservar la reputación de los luchadores, pero también era común que las personas afirmaran que las peleas arregladas eran reales por la misma razón. Lo que yo creo es que ciertamente fue una pelea arreglada porque Oswaldo no peleaba muy a menudo y sus peleas, estaban preparadas para maximizar su ventaja siempre sumado al hecho de que Baldi aceptara usar el Gio Kimono cuando no tenía experiencia en su uso aunque el verdadero motivo de la hostilidad. Según el propio Baldi, fue un incidente ocurrido el 13 de enero de 1932 en el club carioca de Vox, Rio Boxing Club. Mientras Baldi y Carlos estaban en el gimnasio, Baldi afirmó que le pidió a Carlos su paga por la pelea de Oswaldo que aún no había recibido hasta ese momento, dos meses después de la pelea. Baldi afirmó que Carlos se negó a pagarle y se marchó furioso. Algo muy sospechoso que sea Carlos el que tuviera que pagar a Baldi en privado cuando los pagos por las peleas se hacen el mismo día del evento. Eso solo me dice una cosa que Baldi quería cobrar el dinero por dejarse ganar y Carlos cuando se filtró la información quizás por cuenta ajena porque no encontré declaraciones de Baldi diciendo que fuera una pelea ilegítima. Por es razón Carlos no pagó cuando se reunieron en privado el 14 de enero de 1932, un día después del supuesto incidente del club de boxeo y un día antes de que Helio Gracie debutara en el ring contra Antonio Portugal, los hermanos Gracie tendieron una emboscada a Joao Baldi. Carlos, Oswaldo, George y Helio atacaron a Baldi fuera del café simpatia, irónicamente, el café de la simpatia, en Río. Los detalles exactos son difíciles de confirmar, pero parece que al salir del café, Baldi estaba rodeado por los cuatro hermanos, Gastao Junior estaba ausente. Sin una palabra, comenzaron a golpearlo y patearlo. Uno de los hermanos Gracie, Carlos según algunos relatos, estaba armado con una barra de acero y golpeó repetidamente a Baldi con ella. Un teniente del ejército brasileño llamado Newton Mereiros pasó junto al altercado, saltó del autobús en el que estaba y arrestó a George en el acto. Parece que Helio y Carlos huyeron del lugar. Baldi no estaba contento con el ataque y con razón. Afirmó que los Gracie estaban tratando de obtener una venganza cobarde sobre él y que si se suponía que el jiu-jitsu era tan grandioso, ¿por qué no lo usaron cuando lucharon contra él? Si bien hubo arrestos, declaraciones policiales y cobertura de los periódicos locales sobre el atroz incidente, parece que los Gracie no recibieron cargos formales ni castigos. Parece que Baldi pudo recuperarse de sus lesiones y continuó compitiendo durante al menos un año más. Se enfrentó a Chico Soledade, Roberto Ruman, dos veces, y otros. Sin embargo, ya sea por su edad, su peso o los efectos persistentes de su asalto por parte de los Gracie, no parece haber vuelto a ganar un combate. No pude encontrar ninguna información sobre Baldi después de 1933, pero probablemente se retiró de la competencia en esa época. Y con eso acaba la historia. Aquí está otro acto cobarde de la familia Gracie intentando linchar a un anciano porque se reveló que compraron una pelea contra él cuando muy posiblemente él no tuviera nada que ver con la revelación de que esta pelea estuviera arreglada. Pero estos hechos no dejan dudas de que de veras fue una pelea arreglada porque atacara un luchador de 51 años entre 4 y con un arma de metal si su hermano menor lo había derrotado tan fácil simple era una pelea arreglada. Bueno, me despido con las actitudes mafiosas de los Gracies. Les deseo felices pascuas y viva Esparta.